Música Esposa, esposa, esposa Esposa Cabrera Cabrera Positivo en cuanto a la detención de dos individuos Integrantes de una banda que operaba en la zona de Reyes Con dos allanamientos Hubo el arresto de una tercera persona que se opuso al cumplimiento del allanamiento Que queda a disposición del doctor Mercado, juez de control Esta banda operaba hace cuanto tiempo acá en la zona de Reyes Y aproximadamente hace un año Pero con la actuación del plantel de oficiales que tenemos Y la investigación de los suboficiales Estamos cortando ya el raíz delictivo de todos los individuos ¿Se pudo recuperar algo de los elementos distraídos? Hasta el momento no Vamos a continuar con los allanamientos Y si es posible Y si la orden del juez no, la detención de más individuos ¿Estas personas están vinculadas a otros hechos de robo? ¿Tienen antecedentes? Tienen antecedentes Y invitamos a toda la población de Reyes Si sufrieron algún hecho Que se aproximen a la dependencia Si son víctimas o damnificados de algún hecho delictual Que tengan la similar característica Se les va a recesionar la denuncia Y vamos a proceder con lo que el juez nos disponga Es una banda Son gente oriunda del lugar Y están operando hace bastante tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.